¿Qué suerte tenemos? Vamos aquí a ver qué suerte tenemos. Si tenemos suerte. Que no. Ah, sí. Tuvimos suertecilla, gente. Colocamos a este. Colocamos a este. Por este, ok. Subimos a los amigos aquí. Subimos a los amigos, subimos a los amigos aquí. Vamos a ver si empezamos a ganar cartillas. Pam, pam. ¡Chau! ¡Bad man! ¡Bad man! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Listo. No lo muero aquí. Espera, espera, espera. Se morió. No lo muero aquí. No lo muero aquí. No lo muero. No lo muero aquí. 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 No lo muero aquí.